Donde ver el partidazo entre Guatemala vs Venezuela, Venezuela vs Guatemala como parte del amistoso internacional pautado para este domingo 24 de marzo. Pues en este video vamos a conocer a qué hora va a ser este juego, quién se pronostica que vaya a ganar el partido, en qué canal se puede sintonizar y quién se pronostica que vaya a ganar. Pues todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente a continuación. Y es que efectivamente, para los que no lo sepan, Guatemala y Venezuela se estarán viendo las caras como parte de un amistoso internacional. Por un lado, he de mencionar que Venezuela viene de una derrota de 2 goles por 1 ante una Italia que lo estaba dando todo. Y por el otro tenemos a una Guatemala que cayó ante Ecuador 2 goles por 0. Así que básicamente estamos con los derrotados, los que lamentablemente perdieron la última jornada del partido amistoso. Sin embargo, en esta ocasión esperamos ver lo mejor de ambos equipos. El horario para ver este juego, el domingo 24 de marzo, es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 4 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 5 de la tarde. Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 6 de la tarde. Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 7 de la noche. Y en el caso de España, a las 11 de la noche. Este es un partido que se disputará desde el estadio Shell Energy Stadium como parte de este amistoso internacional. Ahora, el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Venezuela con al menos 2 goles de diferencia. Ahora, ¿dónde ver este partido? Pues lo podrás estar sintonizando a través de la señal de Tigua Sports, Tigua Sport App y también en Venezuela a través de Televen, Benevision y Televenstream o también a través de Simple TV. Ahora dime tú qué opinas. ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.